Bueno amigos, ahora les voy a mostrar algún par de quests que nos quedaron pendientes. Ya después de casi cuatro años voy a seguir con esta guía. Lo primero que vamos a hacer es agarrar unos pescaditos que habíamos puesto acá para que tomen un poco de solcito. También lo que voy a hacer es, de paso ya que estoy, se acuerdan que tenemos que romper esto, que a futuras nos va a servir. Me voy a fijar a ver si los de allá están rotos también. Vamos a ver. Acá abajo hay un par. No. Entonces, bueno, esto no puede romper. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a... Acá. La verdad es que me había olvidado de ganar una campanita que nos sirve para ir directamente acá, a la colmita. Es buena. De paso ya que estamos. La vamos a agarrar. Se encuentra acá. Bueno. Lo que vamos a hacer siguiente es entrar a este... en la cafetería para darle al flaco este... y que nos prepara los sandwiches. Ahora le damos el dry fish. Bueno. Y ahora también le vamos a... A ver dónde hay. Bueno. Vuelve el potato. Por lo tanto. Y por último. Esto. Bueno. Y ahora vamos a ir a buscar a los chabones que necesitan estos sandwiches. Como ven. Como ven. Acá. Como nos dice. El pescado va a curar la invisibilidad. Después. Potato. Cuando un flaco está llorando. Y por último. Este era agua. Buenísimo. Bueno. Vamos a proseguir a buscar a estos flacos. Vamos. Nos encontraba acá. Donde estaban las letras. Vamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, ahora vamos a buscar al otro Bueno, vamos a buscar al otro Bueno, y por último Vamos a buscar al flaco que tienen estado de llorando Vamos a buscar al flaco que tienen estado de llorando Vamos a buscar al flaco que tienen estado de llorando Bueno, antes que me olvide Hay un item por acá que... Vamos a agarrarlo ya que estamos completando todo Como para que no nos quede nada incompleto Aquí está en ese cofre Son unos pantalones Buenísimo Bueno, y ahora lo siguiente que vamos a hacer Es irnos a cojar al arch Es esta parte Lo que vamos a hacer es... ¿Se acuerdan que acá había un árbol medio petrificado? Lo que vamos a hacer es curarlo Y antes lo vamos a hacer... Y antes lo vamos a hacer... Lo que vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer el espero también que se nos quede Tenemos que si o si entrar en este estado y ahora tenemos que volver a tomar el atajo ese del árbol que acabamos de curar. Gracias por ver el video. Por luego vamos a tomar propulsión. Me he hecho un huevo a esa machine win. Me he hecho un huevo a esa machine. Cuando bajemos va a estar este flaco que perdía la mochila. A ver si con esto ya sirve. Me he hecho un huevo a esa machine. Ahí está y le damos su mochila. Lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a empezar a jugar al minijuego del Kuhara. Vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar al minijuego. Vamos a empezar a jugar al minijuego.